Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estelar Al servicio del Pueblo de Dios Y seguimos de la mano de Nuestra Reina del Amor, Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Mamita María, a ella la veneramos en esta novena en honor a la Virgen del Rosario y nos preparamos todos porque estamos en un mes dedicado al Santo Rosario y a ella que nos guía, que nos protege y que nos cubre bajo su manto. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santísimo Rosario, tus hijos queremos honrarte en esta piadosa novena con todo el fervor de nuestros corazones y deseamos hacerla en testimonio del amor filial que te profesamos, de la gratitud que sentimos por las grandes gracias que nos has dispensado y de la veneración y culto que deseamos tributarte bajo esta gran advocación de Nuestra Señora del Rosario. Por eso, iniciamos diciendo, oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, hacer que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para todos nosotros los pecadores. Amén. Y pedimos esa gracia con mucha confianza, le pedimos a Mamita María la gracia que tenemos en nuestro corazón y que deseamos obtener a través de esta novena. Y como gracia general pedimos la paz en Venezuela y en el mundo entero, que sea Mamita María la que nos cura con su velo maternal para que seamos liberados y obtengamos esa paz que tanto deseamos. Amén. 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 Quinto día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Bendita tú eres entre todas las mujeres Vos sois la gloria de Jerusalén La alegría de Israel El honor del pueblo santo de Dios Obtenga por vuestra intercesión Nuestro espíritu más viva fe Para considerar y adorar Con vuestro santo rosario Las misericordias que en vos Y por vos hizo el Hijo de Dios Amén, Amén y Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reina del Santísimo Rosario Dueña y Señora y Madre nuestra Virgen de nuestros mayores Tesoro de nuestras tradiciones Fundadora de la ciudad Y salvaste en la peste Protegiste en las sequías Y escudaste contra los ataques De los enemigos Tú eres la gloria La alegría y toda la honra De nuestros corazones Bendice Madre Dulcísima A todos los que te acompañamos Como hijos Y juramos como vasallos Cobija bajo tu manto A la ciudad que fue toda tuya Y serás siempre la ilustre y fiel Ilustre en la integridad de su fe Y fiel en el cumplimiento de sus santos deberes Bendice también a nuestra querida patria Venezuela Que está consagrada a tu hijo Y a ti Estrecha sobre tu pecho nuestra bandera Y tu bandera azul y blanca Para que sean siempre Inmarcesibles sus triunfos Guíanos a Cristo Para que sea nuestra luz Nuestra verdad Y nuestro camino Hacia el eterno triunfo en la gloria Y alcánzanos del Señor La gracia que te pedimos Si ello conviene a nuestras almas Amén Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario Madre de Dios Dulce refugio Y consuelo piadoso De todos los afligidos Por aquella confianza Y autoridad de madre Con que podéis presentar Nuestros ruegos Al que es juez soberano De nuestro bien Intercede en favor nuestro Conseguirnos el reformar Con el rezo diario Del Santo Rosario Nuestras vidas Adquiriendo en tan dulce libro La fiel imitación De vuestro Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo Y amarlo en el cielo Por los siglos De los siglos Amén Contigo voy Virgen pura Y en tu poder voy confiada Yendo de ti Amparada Mi alma Volverás segura Dulce madre No te alejes Tu vista De mí No apartes Y ya que nos quieres Tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concedida Bendiciones para todos Nuestra Señora del Rosario Ruega por todos nosotros Que recurrimos a ti Amén Amén